Venga, no puedo Sí, ponlo, ponlo, ponlo un post Ella se me acercó así a la cara que me alcanzo a quitar de Livia Ya nos comunicamos con ella y dice que primero va a hablar con sus abogados Saúl El Canelo, mejor Livia Brito Parece ser que Televisa está a nada de relevar De sus telenovelas, si ventaneando decide interponer una querella legal en su contra A un mes de que comenzaran las grabaciones de la telenovela, Mujer de Nadie Livia Brito siendo su protagonista Está en duda de si se queda o no, esto porque nuevamente se fue físicamente en contra de un reportero Pero en esta ocasión sí se espera que haya grandes consecuencias legales Según lo que señaló el reportero Roberto Ega Livia Brito le dio físicamente e intentó quitarle sus cosas sin permiso Esto después de que la actriz se negara rotundamente a darle una entrevista Tras darse cuenta de que el comunicador llevaba micrófonos y cámaras pertenecientes a TV Azteca Aunque después de lo sucedido como era de esperarse Livia intentó minimizar el asunto Ella mencionó que con mucha tranquilidad solo intentaba apagar la cámara del reportero Pero por supuesto las cámaras de este hombre registraron absolutamente todo. Este material ya está circulando por todo el internet y está dejando a Livia Brito en un lugar no muy bueno La vez pasada Livia Brito iba con su novio Ellos se fueron físicamente en contra del reportero Ernesto Cepeda tras haberle tomado unas fotos a la actriz sin que ella se diera cuenta supuestamente En esta ocasión no le será tan fácil librarse de todo el asunto y es que este reportero cuenta con todo el apoyo de Patty Chapoy y por supuesto del gigante que es la cadena TV Azteca Fue muy clara cuando dijo no doy entrevista porque en ese programa me ha tratado mal En la otra ocasión Livia Brito casi casi se reía en la cara de Ernesto Cepeda Ella incluso se negó a pagarle los desperfectos que ella misma provocó Ahora esta situación es completamente diferente Ahora Livia no podrá comprar a las autoridades ni a los testigos justo como lo hizo en el caso de Ernesto Cepeda Simplemente te hemos expuesto como eres Exacto No es que te tratemos mal Patty Chapoy junto con todo su equipo ya están preparando Una edición especial para írsele con todo a Livia Brito Mientras tanto en Televisa hay una enorme preocupación pues Livia está a nada de estrenar la telenovela Mujer de nadie misma que comenzó a grabarse hace aproximadamente un mes Me fui y me empezó a perseguir pidiéndome la entrevista y yo le dije oye dame chance Livia Brito trata de aparentar que nada malo sucedió pero en estos mismos momentos la productora Giselle González está comiéndose las uñas hasta de los pies por la preocupación Ella sabe que existe la posibilidad de que TV Azteca junto con Patty Chapoy soliciten que las autoridades agarren a Livia Brito por lo sucedido con uno de sus reporteros Ya no me persigues más porque o sea me incomoda que me estés persiguiendo Lo realizado en esta ocasión por Livia Brito no amerita que casi casi la lleven a las instalaciones de las autoridades pero de seguro Livia Brito tendrá que acudir en varias ocasiones a los juzgados para apoyar su causa La propia TV Azteca estará encima del juez para que la actriz cubana se presente sin pretexto cada vez que la soliciten Y ya cuando regresé estaban presionando demasiado ya no tenía tiempo Livia Brito estará en medio de un proceso legal que puede durar un buen tiempo Entonces ¿qué pasará con la producción? De la telenovela Mujer de Nadie Livia Brito es su protagonista Las grabaciones podrían estar siendo interrumpidas constantemente simplemente porque su actriz principal no se encuentra lista para grabar Esto provocaría que la cubana deje parada la telenovela por completo hasta que pueda presentarse a realizar su protagónico Y me continuó grabando sin mi consentimiento Entonces lo que hice fue ponerle pausa yo a su celular Livia Brito sí que le hará perder una enorme cantidad de dinero a Televisa principalmente porque la televisora se está aferrando bastante a mantener a una actriz con muchos muchos contratiempos Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye